Porque sabes que te quiero Estas pensando que este es un juego Todo de cuentas lo que te rivo Con mis despachos me estás manzando Si lo perdieras yo me les guido Y le echo en todo, todo el cuido A mí es mi corazón Esos de los momentos, todo, todo Yo me lo puso menos, todo, todo Y me lo puso menos, todo, todo, todo Con loco una sonrisa, todo, todo Solo me cuerpo, todo, todo Y le echo en todo, todo, todo A mí es mi corazón Esos de los momentos, todo, todo Yo me lo puso menos, todo, todo Y me lo puso menos, todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, 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 todo Gracias.